¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un video más en el canal Gente de Guate Pues la verdad que hoy estamos aquí Haciendo un video en la naturaleza Entonces yo quisiera mostrarles ahí Como está el día de hoy Hoy es un atardecer que después del trabajo Venimos a hacer una faina Aquí nosotros aún Entonces ahí ustedes quédense En el video verdad, así van a ver ustedes Cuál es el trabajo que vamos a hacer nosotros Espero que lo disfruten verdad Hay unos Pajaritos ahí haciendo río Entonces disfruten Entonces ahí viene Zaira con nosotras ¿Qué tal amigos? Yo digo que así lo van a disfrutar Porque yo lo estoy disfrutando aquí el canto de los pájaros Entonces ahí está Yener Hola ¿Qué tal amigos? Entonces ahí viene Carlos hoy ¿Qué tal amigos? Hoy sí venimos a trabajar ¿verdad Carlos? Sí, así es Así le estoy haciendo a la Zaira Sí le estoy haciendo a la Zaira Por eso está riendo Pues la verdad que Hoy venimos a limpiar un terreno aquí Que ya lo tenemos olvidado ¿verdad? Tenemos unas matas ahí de café Que pues la verdad Están bonitas las matas de café ¿verdad? Y pues aguas ahí Y lo vamos a limpiar Porque si no No nos va a producir el cafecito Así como decías Que tenemos olvidado el terreno Ojalá que nos acordamos ¿Dónde está? Porque ya lo tenemos olvidado Entonces yo quisiera mostrarlo por acá ¿Verdad? Esa no es Esa no es Es cierto que está olvidado Pero no tanto Entonces mi gente por acá vamos Ahí Zaira está guiando Los pasos del dedo Bien Allí tenemos También entrada Ya te perdiste Aquí Aquí me va a guiar la flor Que por aquí es Ahí es la mora Sí, sí Ahí arriba me iba a caer Yo igual me iba a caer dos veces Ahí arriba La tercera es la vencida Dicen pues Así que cuidado Cuidadito Que tenemos mucho cuidado Entonces mi gente Ya llegamos aquí Donde está Nuestro cafecito Ahí Ya está algo Enmontadito Pero va Aquí nos vas a quedar Para hacer el reto De las hormigas Allí mi gente Allí comenten ustedes Si quieren ver La segunda parte Del reto de las hormigas Entonces allí Dejen en los comentarios Aquí con casaca Le trajimos a la Zaira Para que ella Hace solito El reto De las hormigas O que ella es la que no la ha hecho ¿Verdad? Empecemos el reto No, yo voy a esperar Cuando sea Brenda Así las doce Yo le quiero ganar A Brenda el reto Ah, le querés ganar De mujer a mujer Eso Así mi gente Pues la verdad Que por acá estamos Ya en el terreno ¿Verdad? Y pueden ver ustedes Los cafecitos Que lo vamos a limpiar Para que todos estos cafecitos Ahí van a ser bien Bien bonito ¿Verdad? Entonces mi gente Ahí Zaira es La que va a seguir Con el video Entonces allí Le vamos a dejar a Zaira Que ella sigue grabando ¿Será que me animo? Como diría alguien por ahí Si me animo Diría Yo vi que si me voy a animar Así como dicen Que echando a perder Se aprende A ver si voy a echar A perder Y un video Aquí de los muchachos No, pues la verdad Que como dicen Nadie Nace Sabiendo Entonces allí También como dicen Allí en el camino O sea Regla la carga Entonces allí Le vamos a dar Le vamos a dar Ahí la cámara A Zaira Yo quiero ver a Dorote Que trabaja un poco Entonces me voy a poner A grabar Si es que yo casi no trabajo Ajá Pues Ajá Pues ese como dirían Sin más que hablar Pues vamos a darle Entonces a Zaira Allí te Te hago la entrega Del trofeo Ah bueno Que regalazo Me dejaste aquí Bueno yo creo que Carlos ya va terminando Antes que Doroteo Comience a chapear Ah bueno Ahí tienes Ya voy chapeando Como medio metro Ahí tienes Cuidado con la lengua Del Terry Y vos Carlos Si no la vas a pasar Llevando ahí Con tu macheta Por favor Así es amigo Si Tiras por Marvin Los montones Tienen el estómago Me voy a desinflar Pues aquí vamos a ver Cómo trabaja Este Doroteo Ah ya me han visto Muy tedioso Ahí trabajando Sí verdad La primera vez Cuidado con las hormigas No es ni la primera Ni la última vez Que va a trabajar Doroteo Ajá Este lado Me voy a alejar Un poco Si no mis patas Voy a estar llevándolos Aquí Si yo vengo aquí Como que me están corriendo Si porque este terreno Tienen que quedar limpio En cinco minutos Así es para hoy Pues con todo Con todo Y que está Digamos No le hemos limpiado Tanto el café Pero si tiene bonito café Todas las matas Como están ahí Para arriba Tienen calidad de café Sí porque Sí porque Ajá Porque Aquella vez Cuando vinimos a echar Abón No va No tenía tanta Tanta maleza Le hicimos acá Cabal Pero ahorita Que lo descuidamos Nos dormimos un poco Por el invierno Y el monte Se puso pilas No lo que pasa Que mira pues Este Digamos Para cuando es invierno Pues todo se mantiene verde Y rápido crece Otra vez el monte En cambio Para verano No Hay monte Pero es poquito Y ahorita Lo digamos Lo limpiamos Hoy Ya de ahí Pasa unos Como un mes Ya está otra vez Así Es rápido el monte El monte Es más pilas Que nosotros Hay que tener cuidado Por aquí Zaira Porque Yo cuando vine A ver el café Aquí Si estaba Estaba bonito ¿No? Vi una culebra Sí Allí por eso No pero Las culebras Le tienen miedo A las mujeres Entonces yo No me voy a asustar Ah bueno Entonces cuando Estás gritando Yo voy a Hacer como que Sin nada Porque La culebra Es el que estaba gritando Voy a decir yo Porque le tienen miedo A las mujeres Ajá Cabal pues O en pilas O sea que las culebras Grandes Son igual que los hombres Ajá Porque le tienen miedo A las mujeres No más bien Decir tú Son igual que yo Porque le tengo miedo A las mujeres Decir Que las mujeres Pegan Se van a pegar Pero garrapatas No más bien No más bien Bueno ya Ya Que las mujeres Pegan una carcajada Cuando les tiras Un buen chiste Sí A ver si Vamos a ver A ver si de verdad Está trabajando O solo casacas Que se está moviendo A ver si solo casacas Están nos viéndose aquí Porque no nos apuramos No pues Así nosotros No te vas a ir Estás aprendiendo No Yo creo que ya Porque ya sabemos Que allí Al terminar el trabajo Miramos nuestro café Allí bien Bien bonito Entonces a nosotros Nos da más Más ganas De seguir trabajando Así como hoy Que ya Es una faina Que tenemos Que venir a hacer Entonces Nos trajimos Repa Porque ya hace la tarde Terminamos aquí Nos vamos para la casa A cenar Entonces por eso Aquí son fainas Que nosotros le llamamos Y aunque querían Repa Ya no nos hubiera traído Yo lo único que repaccioné Fue una lima Que encontré Por allá Una lima Limón Una lima Vamos a ver Allá A mi hijo Si se le ha quedado Lo que yo le he enseñado Si ha aprendido Lo que le he enseñado Pues yo creo que Si se me ha quedado Aquí Aquí estoy lleno Trabajando Pero Solo un pedacito Hecho Y los demás Ya un montón Y Y vaya me cansé Es que aquí dice Aquí va a decir Llena Que no es No es cantidad Sino que es calidad Pero yo hago Las dos cosas Cantidad y calidad Vamos a ir a ver Allá Los perros Que tanto ya hicieron Ahí se ve Todo lo que le falta A los muchachos Yo creo que no se van a ir hoy Van a amanecer Aquí chapeando Ya nos vamos Vamos a terminar Ahí amigos Ahí comenten Si me quieren Detrás de cámara O ya no O tengo una experiencia mala ¿Qué decís Marvin? No pues ahí vas Pasando la prueba Pues ya te Mío que si estás Calidad detrás de cámara Sí Es decir Gracias Mateos Adelante mejor Sí porque Adelante de cámara Cuando se están Enfocándose Es decir Muchos chistes Por eso Nada de chistes No de nada de chistes Y ustedes no dicen Chistes tampoco Bien Yo estoy concentrado En el trabajo Si no lo hacen así No terminamos Está bien Ahí me dicen Ahí se encuentran Algunos hongos Ya no hay Ya no hay Porque ya no buscamos Yo aquí enfocándole A Carlos Y el Marvin Me está chapeando ¿Ya te cansaste De roteo? No Estoy todavía viendo Dice Marvin Que no te vaya A lastimar Ahí Si no le digo A avisar Cuidado No pero Como dicen Ahí también Que el golpe Avisa Pero yo me di cuenta Que el golpe Es muy duro A avisar Si verdad Muy duro Y muy tarde Yo ya me cansé Si si hay calor Yo estoy sudando También Pero de los nervios Si pues Aquí ya pasando La prueba Amigos Lo que vamos a hacer Es ahorita Que no está Oscar Vamos a poner A Carlos A Marvin A grabar A ver A ver Quien se queda Reemplazando A Oscar Porque Doroteo Dijo Que él Quiere Seguir Trabajando Si todo La vida Trabajo Porque solo Son 10 Minutos De grabación Entonces Todo el resto De los días Yo tengo que trabajar Solo 10 Minutos Son los que Yo descanso Ahí Detrás De cámara Ajá Gracias Por su aclaración Ahora ya se ven Todos los cafés verdes Ya te cansaste ¿Ya te cansaste? ¿Ya? Casi no hago nada Pero el hacer nada Cansa también Bueno vamos a dejar aquí A Marvin Que nos da la despedida Del video Muy bien amigos Pues gracias Por llegar al final Del video ¿Ya? Espero que les guste Que le den like Y gracias en todo Que nos apoyen también Hasta la próxima Adiós